¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy tenemos un nuevo video del pedal Line 6 HX Stump Este pedal ya está actualizado con la última actualización y en este video vamos a aprender los 4 modos que tiene el HX Stump Entonces, si ustedes no saben de esto, no pasa nada, lo vamos a ver hoy Y no olviden suscribirse a este canal, seguirme en Instagram, seguirme en Facebook porque subo bastante videos de ella y de todo Así que para que vayan y me sigan Ahora sí, para ver los 4 modos de la HX Stump es algo muy fácil Si están aquí, simplemente vamos a ir aquí a View, oprimimos una vez, ¿cierto? De aquí nos va a salir el primer modo Primer modo, ¿cuál es? Un pedal aquí, un pedal aquí o un efecto y el Tap Tempo Así viene de fábrica, sin embargo, este Tap Tempo lo puedo cambiar por otro efecto de otro pedal Este es el primer modo Segundo modo, tenemos preset arriba, preset abajo, o sea, para arriba, para abajo por si de pronto tenemos otros bancos Y aquí el Tap Tempo, sin embargo, este Tap Tempo se puede modificar con otra cosa Puede ser un pedal, puede ser lo que sea realmente El siguiente es el de presets, ¿sí? El 42A, 42B y 42C Y el siguiente que en mi opinión es como lo más chévere, es los snapshots Sin embargo, voy a hacer un video de todo esto en este canal, así que tenganlo aquí presentes Vamos aquí al primero Este es el de tener efectos aquí, ¿verdad? Entonces, digamos, voy a View Y aquí me sale toda la cadena de efectos Digamos, aquí yo tengo mi amplificador, mi IR Tengo aquí lo que es una Reverb que siempre se ha prendido Y un Reverb que siempre se ha prendido Estos dos efectos, lo que es este Delay y esta Reverb, yo las tengo por separado Y aquí yo tengo el Tap Tempo Pero resulta que este Tap Tempo yo lo quiero cambiar por otro efecto Entonces aquí toca ir a los Settings Globales Y en este caso es oprimir Page y Page al mismo tiempo Pero desde View Y aquí Page a la derecha Y aquí dice Global Settings Oprimimos ahí en Global Settings Y vamos a la derecha Aquí, donde está, donde dice Global Settings, donde dice Foot Switch Y aquí dice Tap Tuner, el FS3 Este es el FS3 y está en Tap Tuner O sea, Tap Tempo y al final Si yo lo muevo a la derecha me dice Stomp 3 En Stomp 3, bueno, hay varios Pero entonces en este caso, en el Stomp 3 Ahí básicamente me dejan tener lo que es otro nuevo pedal Ya está como un nuevo pedal Entonces simplemente yo, digamos, quiero colocar Voy a colocar un Overdrive aquí Cualquiera Y este lo voy a guardar aquí Y ya básicamente tengo un nuevo pedal aquí Entonces volvemos aquí y listo Entonces aquí tenemos un Booster Un Delay y una Reverb Eso se cuadra aquí en Global Settings Si ustedes quieren hacer como yo lo hice ¿Cierto? Que es tener un Tap Tempo y esto Pues bueno, vamos otra vez aquí a View Oprimimos Page Vamos aquí a la derecha Global Settings Y aquí que sea la función de Tap Tuner Y vuelve al afinador y al Tap Tempo Entonces eso pasa en esta parte El primero, ¿verdad? El segundo El segundo es el de Presets Entonces esto es simplemente mover de Presets Resulta que a veces en el 41C Un ejemplo Yo puedo tener guardada una configuración de efectos Voy para arriba Que sería el 40 Bueno, en este caso el 01A ¿Cierto? 42C 42B 42A Entonces digamos aquí en el 42A No sé, tengo ciertos Presets Luego aquí tengo otros Presets Aquí tengo otros Presets Y así Y así es como pasar de canción a canción Así también podemos configurar la HXStomp Sin embargo, en mi caso no me gusta Pero dependiendo de lo que ustedes quieran Usar esta HXStomp ¿Listo? Vamos al siguiente Y el siguiente es el de Mod Presets Ya establecidos ¿Sí? Entonces digamos aquí el Preset A Entonces aquí yo tengo como para el coro Entonces aquí tengo los Overdrives suaves Aquí tengo ya el Overdrive más fuerte Y aquí tengo el Overdrive para un solo Entonces este es chévere Pero en este realmente para mí lo mejor son los Snapshots Porque los Snapshots básicamente la configuración va cambiando Entonces digamos un ejemplo Resulta que en el B Cuando yo tengo aquí el A Dice el Overdrive a 2.8 Cuando yo tengo el B Oprimo a la derecha Y voy a 2.3.8 Cuando oprimo aquí Se va a 2.8 Y aquí a 3.8 Si se dan cuenta O sea, básicamente aquí el Rave está más suave Y aquí el Rave sube Y siguen siendo los mismos efectos Resulta que en el C es igual Pero en el C Yo básicamente quiero es que en el C Este delay se prenda Entonces lo prendo y listo Cuando estoy acá en el A No se prende el delay En el B tampoco Porque lo prendí fue en el C Y en el C si se prende Para mí los Snapshots son realmente lo mejor Entonces estos son los cuatro modos ¿Listo? Para que ustedes tengan en cuenta Si quieren cada uno de estos modos Lo que es el de pedales El modo de Presets El modo de Presets también o bancos Y en el modo Snapshot Si quieren un video de cada uno Déjenlo abajo en los comentarios Este simplemente es para que vayan y exploren Y aprendan a conocer su HX Stone Dios los bendiga Y que estén bien